¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Préstame tu fuerza, tu fuerza, bendita, que quiero vencer! Pero vencer a mis enemigos, que por envidia o deseo, se pongan en mi camino. Ayúdame, San Miguel. Ayúdame, San Mateo. ¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Aca yo sola! ¡Ofa tu amor, que está en todo! Acá yo sola Acá yo sola Yo tengo fe en el hilo Yo tengo fe en los años Yo tengo fe en los tumores Porque él me puede salvar Le rezo a Santa Carmita Ahí le cuello patala También le rezo a Chango Y a mi madre carita Acá yo solo a todos los días Papá, dos ojos Que están en todo Cabo, barrio se lechando Y le comió Se en todos los días Papá, agó Agó, agó, agó Agá yo sola Agá yo sola Agá yo sola Cabo, yo sí leo Y agá yo sola Ajá, agá yo hotspot Agá yo calls Jagicky Y agá yo la Agá yo orog Agá yo соз Y agá yo la